Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla usan simuladores que ayudan a que identifiquen o diagnostiquen alguna patología y se pueda brindar el tratamiento respectivo, destacaron especialistas de la UPAEP. Al respecto, Eduardo Saldaña Ibáñez, coordinador del Laboratorio de Habilidades Médicas de la UPAEP, explicó que en un inicio con dichos simuladores se ve la parte normal de un paciente para posteriormente a través de un menú, generar una patología al mismo y el estudiante lo detecte. La universidad acaba de adquirir uno de los equipos de alta fidelidad, alta fidelidad lo que se conoce que nos permite, como comentaba el doctor Cervantes, poder tener a un paciente en el cual se pueden reproducir cuestiones patológicas o una cuestión normal en un paciente. Añadió que con lo anterior, la práctica con alguna patología, el alumno ya contaría con el adiestramiento necesario y sabría cómo actuar ante la misma. La UPAEP tiene varios simuladores, dos de parto, dos de trauma, dos de soporte cardiopulmonar avanzado, otros dos de exploración física, uno de un bebé, además de 30 de torso de reanimación cardiopulmonar, entre otros. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.